Olvidarte, eh, aún se nota que me muero por ti Yo no te saco de mi mente, eh, me gustaría que estuvieras aquí Y quien te cuida, solo yo, quien te mira, solo yo Quien te abraza, solo yo, oh, oh Quien te acaricia, solo yo, quien te besa, solo yo Nunca nadie, solo yo, oh, oh Y quien te cuida, solo yo, quien te mira, solo yo Quien te abraza, solo yo, oh, oh Quien te acaricia, solo yo, quien te besa, solo yo Nunca nadie, solo yo, oh, oh Y algo